de esto, muy buenas tardes todos. En el nombre de Jaifa, yo soy Odette, un agrónomo señor de la Casa Matriz en Israel. Tenemos el placer de invitar a todos ustedes a un webinar sobre el aguacate, un cultivo en donde Jaifa, el grupo Jaifa tiene mucha experiencia de todo el mundo, pero sobre todo en los países destacados de aquí, de Israel, de México, el país más grande en superficie y también el país que crece muchísimo y muy grande de aguacate en Colombia. En este webinar van a hablar el ingeniero Gustavo Velázquez, nuestro agrónomo de Jaifa, México, que está trabajando con el cultivo de aguacate en Colombia y luego hablará el ingeniero Andrés Noreña de Jaifa, Colombia, igual que está trabajando con el cultivo de aguacateos en Colombia. Entonces, bienvenidos todos. Adelante, Gustavo, puede empezar. Ok, muy buenos días a todos. Es un placer poder compartir con ustedes parte de la experiencia que Jaifa durante muchos años ha desarrollado en el cultivo de aguacate, esperando sea de utilidad y de buen provecho para lo que ustedes hacen día a día en sus diferentes zonas, específicamente y propiamente en el cultivo del aguacate. Vamos a dar inicio con los siguientes seis puntos, que son los puntos generales en los cuales estaremos recorriendo la presentación, partiendo de manera introductoria con generalidades del cultivo. Posteriormente, estaremos platicando sobre el manejo nutrimental que Jaifa Group tiene en los diferentes países participantes como México, Israel y Colombia. Posteriormente, estaremos hablando del portafolio del cultivo del aguacate para poder terminar con una serie de preguntas y respuestas. Bajo un nivel, bajo un esquema holístico, bajo una visión Jaifa 360, con el objetivo de compartir conocimiento a todos ustedes, partimos siempre de la necesidad de un agricultor y de las necesidades de su cultivo que pudiese tener específicamente para el cultivo del aguacate, con el objetivo de desarrollar productos nuevos, soluciones innovadoras, de tal modo que ustedes puedan tener una alimentación precisa en sus plantas, con el objetivo de maximizar el rendimiento y la calidad de sus cosechas. Entonces, es para Jaifa Group primordial el compartir el conocimiento que ha podido desarrollar a través de los años y en las diferentes zonas y o países donde se encuentra participando comercialmente. Vamos a entrar a generalidades de cultivo del aguacate y podemos decir que se define como centro de origen la zona de Centroamérica, particularmente el centro de México y países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Managua, perdón. Y la evidencia más cercana es de 10.000 años, hace 10.000 años en la región de Puebla, particularmente en la zona de Tehuacán. Y podemos mencionar que hay tres razas de aguacates de las cuales han derivado todas las variedades comerciales que hoy día encontramos para poder disfrutar de este fruto. Obviamente ustedes pueden ver en la presentación las diferentes características para cada una de esas razas y con las características principales en cuanto a temperatura, precipitación y la altura geográfica donde pudiesen desarrollarse en condiciones idóneas. A partir de la colonización de España en América, particularmente en la región que se denominaba como Mesoamérica, se viene la diseminación del cultivo del aguacate alrededor del mundo. Obviamente el primer país fue España en el 1600 y posterior a este, a través de los años se ha venido diversificando para todos los países que ustedes pueden ver en el mapa, en los diferentes, en los diferentes años en los que se ha ido diversificando y explotando de manera comercial. Hoy día México disfruta, cuenta con el primer lugar en el ranking de producción de aguacate a nivel mundial y como ustedes pueden ver en las diapositivas, están los demás países que también están participando de manera activa en la explotación y producción comercial del cultivo del aguacate. Vale la pena mencionar que en esta diapositiva se encuentra expresado millones de toneladas donde se refiere a cultivos de tipo criollo o cultivos ya de variedades mejoradas en su totalidad como producción país. Entonces aquí también vale la pena mencionar que en ese tonelaje que expresa para México pues están las doscientas veinte mil toneladas que hoy día está produciendo México particularmente de la variedad JAS para exportaciones a diferentes partes del mundo. Esta gráfica tomada de un productor local de Ciudad Guzmán, que es Agro Cháver, menciona que hoy día para el cultivo del aguacate en la zona de Jalisco y Michoacán, tenemos dos floraciones muy marcadas, que es la floración de primavera o flor marseña, así también cuando inicia la temporada de lluvias tenemos la flor normal y intermedia tenemos una pequeña floración que es denominada flor de primavera, la cual se llega a traslapar precisamente con la flor marseña, sin embargo también llega a haber una floración adicional que es en los meses de agosto y septiembre denominada flor loca, que muchas veces inclusive pudiese redundar en mayores beneficios económicos para el agricultor, dado que tiene una ventana mucho muy especial por precio y por mercado. Entonces tenemos prácticamente floración y producción durante todo el año con muy marcadas, muy marcadas las dos, las dos principales, que es la marseña y la floración normal. Vale la pena también mencionar que tenemos dos pics radiculares en el cultivo del aguacate, uno durante la temporada de primavera y posteriormente uno posterior a la temporada de lluvias, particularmente en los meses de noviembre y diciembre, que en un momento dado vale la pena considerar para un ajuste en la nutrición, pretendiendo estimular desde la raíz al cultivo del aguacate. Entrando ya de manera directa al tema de la nutrición, podemos ver que García, Mateos y asociados en el dos mil siete publicado por el INIFAP requiere que para cada tonelada de cultivo de aguacate extraído en cosecha requerimos las cantidades que ustedes pueden ver en pantalla a razón de dos punto tres, perdón, dos punto siete kilogramos de nitrógeno, punto siete kilogramos de fósforo, cuatro kilogramos de potasio, punto veintitrés de calcio y magnesio. Es decir, el cultivo del aguacate es altamente demandante en potasio y en nitrógeno. Y vale la pena mencionar que en el caso del fósforo por el aporte energético lo requerimos durante todo el año en cantidades proporcionales, más o menos. En el caso del calcio, definitivamente la aplicación se sugiere durante la temporada de crecimiento activo de fruto para poder para poder dar calidad, calidad en la cosecha. En un momento dado, si nosotros como técnicos, ustedes como agricultores, pretendemos ser precisos en el diagnóstico y el ajuste de la nutrición del cultivo. La sugerencia que ponemos a consideración de ustedes es que en el crecimiento vegetativo del árbol a partir de primavera, posterior al a la a la a la a la detección del anillo de primavera en el en el crecimiento vegetativo de primavera, podemos sugerir que se elijan en hojas de entre cinco y siete meses de edad que son totalmente maduras, que son altamente fotosintéticas y que pueden ser la referencia precisa para poder tomar una una un diagnóstico de evaluación en sabia donde pudiéramos poder tener una una muy buena referencia para poder hacer algún ajuste en la nutrición del cultivo. Ustedes pueden ver en pantalla que los rangos de nutrientes en materia seca para el extracto de de sabia o el extracto vegetal del cultivo pueden encontrar expresados de manera de manera de forma porcentual los rangos que ustedes pueden ver de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio y expresadas en partes por millón de los microelementos como boros, zinc, manganeso, etcétera. Entonces sirva como una referencia adecuada, ideal en lo general para cualquier cultivo del aguacate, cualquier variedad comercial. Ustedes también pueden ver en pantalla los diferentes deficiencias características por elemento para el cultivo del aguacate, empezando por una clorosis general, perdón, una clorosis general de nitrógeno, el moteado característico o bronceado de fósforo y también así en fruto y en hoja la deficiencia para potasio. Continuando con las deficiencias también podemos ver las características deficiencias de magnesio y de calcio y sirve como una referencia para poder tomar un diagnóstico en campo. Continuamos con manganeso, continuamos con hierro y aquí pueden ver las características sintomatologías por deficiencia de estos elementos. En el caso del zinc, el efecto de plumero que es muy característico con frutos pequeños, el arriñonado en fruto o las lesiones en tronco para boro y la deficiencia también para cobre que son hojas pequeñas y muerte apical en árboles. Específicamente para el tema de salinidad, acordemos que el cultivo del aguacate es altamente sensible a la salinidad, específicamente por la presencia de sodio y de cloruros. Entonces, podemos decir que cuando hablamos de la calidad de la cosecha del árbol, obviamente la presencia de cloruros afecta directamente en el crecimiento y llenado del fruto y también a la par la presencia de sodio, reduce fuertemente la absorción de potasio y por ende afecta de manera directa la calidad de la cosecha. Ustedes pueden ver en pantalla con diferentes concentraciones de cloruro, el daño o la deficiencia que puede, o la toxicidad, perdón, que puede marcar concentraciones diferentes del anión cloruro en presencia dentro del árbol. Hace un momento mencionaba que el cultivo del aguacate es altamente demandante de potasio y de nitrógeno y por ende nosotros decimos que el cultivo del aguacate debe ser manejado con fertilizantes que no tengan concentraciones altas de cloro, de cloruro o de sodio. Particularmente nosotros sugerimos que la aplicación sea con nitrato de potasio y pues bueno, aquí pueden ver a manera, a manera general las deficiencias que pudieran ser muy marcadas en presencia de ambos, el anión cloruro o sodio con las clásicas quemaduras en los bordes o los muteados o manchas necróticas intervenales. En esta gráfica ustedes pueden observar que a medida que nosotros tenemos una concentración de salinidad expresada en conductividad eléctrica superior a 1.5, se ve afectada muy drásticamente la producción o el rendimiento esperado, por tanto podemos inferir o podemos sugerir que el cultivo debe ser manejado en una conductividad alrededor de 1 y vale la pena comentar que inclusive en algunos campos de producción se han manejado con conductividades entre 2 hasta 2.2, 2.5, siempre y cuando esa conductividad eléctrica sea de comida, donde tengamos una buena cantidad de potasio, una buena cantidad de calcio, de magnesio y que eso favorezca aún insisto en conductividades elevadas, pero que éstas sean de comida para obtener un buen rendimiento, una buena calidad de la cosecha. Continuando con el programa, vamos a revisar algunas de las propuestas que hoy día Haifa Group tiene para las zonas productoras de aguacate en Israel y vamos a trabajar o vamos a revisar estos cinco puntos partiendo de una información general y posteriormente estaremos revisando los demás puntos ya referentes a la nutrición. A manera de información general podemos decir que hoy día en Israel se encuentra una superficie alrededor de las 10.000 hectáreas sembradas totalmente productivas y que estas 10.000 hectáreas representan una producción total anual de alrededor de 120.000 toneladas por ciclo, con una dinámica de plantación de 400 hectáreas de siembra nueva o de plantaciones nuevas, de las cuales alrededor del 60% particularmente se refiere al cultivo de la variedad Haas. Entonces es predominantemente fuerte la superficie plantada por la variedad Haas. Y en lo que se refiere a las condiciones geográficas en Israel podemos mencionarles que la altura varía desde 200 metros bajo el nivel del mar, que es prácticamente la región de la Galilea, o inclusive hasta unas alturas de 450 metros sobre el nivel del mar. Entonces son las características propias de Israel con unos suelos con mucha variación en el pH y que obviamente es característico de las zonas que se encuentran en Israel. Ustedes pueden ver aquí en el mapa que tienen cinco regiones productoras de aguacate localizadas en diferentes condiciones climatológicas para el cultivo y a manera general podemos decir que dadas las condiciones del clima mediterráneo, durante la temporada de lluvias que es muy marcada a partir de noviembre hasta inicios de la primavera, no se hacen aplicaciones de fertirriego, sino que se hacen fertilizaciones granulares y durante la temporada de sequía, que es a partir del inicio de primavera hasta el otoño, finales de otoño, es donde son condiciones secas y que en un momento dado se hace la aplicación de fertirriego con fertilizaciones solubles. Entonces, insisto, aquí inicia la floración a partir de primavera y todo el desarrollo de fructificación del cultivo se da durante la época de ese tipo. Algunas generalidades y como puntos clave de la fertilización del aguacate en Israel, podemos decir que el agua de riego es un agua reciclada y por tanto podemos encontrar niveles altos de nitrógeno, de fósforo, de potasio, microelementos. Así también podemos encontrar niveles altos de carbonatos de calcio y de magnesio, con un pH generalmente alto, alrededor de ocho. Y pues obviamente en la época lluviosa no se efectúan, no se efectúan fertirriegos, sino que es aplicaciones de granulares. Entonces, podemos decir que es importante estar haciendo un monitoreo constante de la calidad del agua para poder determinar su contenido. Y así también Haifa Group recomienda o sugiere el uso de un nitrato de potasio de reacción ácida llamado Multicafast, que puede ser de gran utilidad tomando en cuenta el pH del agua. Y bueno, también en la temporada húmeda, pues obviamente no se hacen aplicaciones de fertirriego con fertilización soluble. Si nosotros tomamos en cuenta las cuatro estaciones del año, podemos ver que a partir de la primavera inicia la floración y el inicio de fructificación. Insisto, es la temporada de sequía. En una sugerencia de manejo para el cultivo del aguacate, en Israel se inicia con una aplicación muy fuerte de nitrógeno alrededor de entre 50 y 100 kilos al inicio y previamente cuando inicia la primavera aplicaciones muy fuertes de nitrógeno para reducir drásticamente en invierno. En el caso del potasio, a partir de la mitad de la primavera se sugieren hacer aplicaciones entre los 300 y 400 kilos durante el desarrollo activo de la formación de fruto y alrededor de 300, perdón, de 30 a 60 kilogramos de pedos o 5 durante todo el ciclo de producción. Así también aplicaciones de calato de hierro por el tema de la asimilación de hierro en condiciones propias del suelo y del agua de la zona. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver también las fórmulas típicas o los productos comunes que se utilizan en Israel, que son tres remarcados en los recuadros, que son los cuales son los más comunes o los más recomendados hoy día en el programa que se tiene establecido para el cultivo del aguacate. Cambiando el tema de liberación controlada, hoy día ofrecemos dos fertilizaciones distintas, una para viveros, otra para árboles establecidos, haciendo mención de que la fórmula de 12 meses 368 es la práctica más común y estandarizada hoy día para poder hacer aplicaciones granulares dirigidas al árbol en condiciones de lluvia. En el caso de las aplicaciones para árboles jóvenes o viveros, ustedes pueden ver ahí las dosificaciones por año expresadas en gramos y en campos productivos están también las fórmulas que van entre uno hasta un kilo y medio por árbol con las longevidades de ocho y doce meses que ustedes pueden ver en pantalla. A manera general y como resumen, mencionando las bondades de la liberación controlada con la línea multicote, podemos decir que pues alimenta a las plantas según sus necesidades, que mejora la eficiencia del uso de los nutrientes, una cosificación reducida, una sola aplicación que eso significa ahorro de tiempo y de trabajo y se aplica independientemente del sistema de riego y con una solución sostenible que redunda en una solución rentable para la nutrición vegetal. Para la aplicación en viveros, ustedes pueden ver en pantalla la sugerencia de que sea a 10 centímetros de profundidad de distancia cercano a la planta para poder hacer la aplicación de multicote y en campos establecidos sugerimos que la fertilización sea cercana a las raíces donde podamos dirigir el riego y que a su vez entre en contacto para poder tener una buena asimilación del fertilizante una vez que ha sido aplicado. Como antecedente, el resultado de dos cosechas consecutivas iniciando a partir del 2015 hasta el 2017 en la variedad Hass con el polinizador Ettinger, podemos inferir que las aplicaciones consecutivas en términos generales pudiera redundar en un promedio de hasta un 30% de incremento en la productividad y calidad de la cosecha de manera general, haciendo énfasis en que la aplicación puede ser en un momento dado efectiva, considerando la aplicación consecuente de un año a otro con el fin de tener un resultado bueno. Entrando en materia en lo que se refiere al manejo del cultivo del aguacate en México, vamos a estar mencionando estos puntos. A continuación menciono que es una información general, la manera de introducción, una propuesta de fertilización, una aplicación en un programa mixto de liberación controlada, más nutrición, una recomendación de aplicaciones foliares y nuestra plataforma de nutri. A manera general podemos decir que en la zona productora de aguacate, particularmente Jalisco, Michoacán, las generalidades dicen que la altura sobre el nivel del mar anda entre los 1.600 y los 2.200 metros de altura y particularmente Michoacán y Jalisco andan entre los 1.500 y los 1.600 metros. La precipitación ronda entre los 1.000 y los 1.200 milímetros muy característicos en los meses de junio y octubre y las temperaturas ustedes pueden ver ahí que son entre 15 y 25 y un pH entre 6 y 7. El suelo característico que es muy deseado, muy buscado en las zonas productores de aguacate es de tipo volcánico denominado topure que es así como lo identifican para estas zonas. A manera general ustedes pueden ver una propuesta de manejo vía drench o aplicación diluida expresada por el desarrollo en tamaño del fruto, los kilogramos por hectárea recomendados y las fuentes de fertilizante que nosotros sugerimos con un programa total que ustedes pueden ver al final del recuadro con el objetivo de alcanzar la nutrición completa con las fuentes mencionadas. En el clásico esquema de nutrición que hoy día nosotros ofrecemos utilizando la línea Polifid, sugerimos que sean entre dos o hasta tres tanques de inyección donde con el uso de Polifid y la adición de una fuente de calcio como Haifa CalGG o la adición de una fuente de magnesio como Haifa Mag, estamos proveyendo al cultivo de una forma completa toda la nutrición necesaria para el cultivo. Mencionando así que es muy práctico el poder tomar como referencia estos tres fuentes que hoy día Haifa tiene dentro de su portafol. Referente al tema de la liberación controlada, ustedes pueden ver aquí las sugerencias de manejo partiendo de aplicaciones de multicote y o de Polifid y Haifa Mag en un esquema de nutrición para el manejo de viveros. Posteriormente también para lo que se refiere a árboles establecidos expresados en las edades distintas del árbol, las dosificaciones para cada etapa en una aplicación edáfica dirigida completamente al suelo con la sugerencia de hacer alguna aplicación de calcio diluida para complementar la nutrición. A continuación ustedes pueden ver una propuesta de manejo mixta donde estamos por un lado haciendo una sugerencia de aplicación con liberación controlada y posteriormente continuamos con una nutrición vía riego. Dicha propuesta de manejo es una recomendación que por año se ha utilizado en la zona de Michoacán y Jalisco y que ya se tiene muy estandarizada con muy buenos resultados. Ustedes pueden ver el total de nutrientes aplicados con el programa mixto de fertilización y liberación controlada en la base del recuadro. Referente al tema de la fertilización foliar, ustedes pueden ver aquí también las diferentes fórmulas que hoy día tenemos con las concentraciones porcentuales y el objetivo de dicha aplicación foliar esperando tener un resultado en la floración, en la formación de fruto o en el llenado y así sucediendo. Adicionalmente al portafolio de nutrición que hoy día tenemos, también ofrecemos dentro de nuestro portafolio de producto para Jaifa México Jaifa Protect, que es un fosfito potásico con el objetivo de prevenir y controlar la gomosis del aguacate ocasionada por fitoctora citróctora con las dosificaciones que ustedes pueden ver en pantalla para aplicación foliar o para inyección en el trombo, ya cuando la condición del daño es severa y pues sirva para poder hacer alguna recomendación en campo. Hoy día nosotros dentro de Jaifa Group ponemos a disposición de ustedes un sinnúmero de tecnologías o de plataformas que podrían ser utilidad para el diagnóstico y recomendaciones en el cultivo del aguacate y sin duda Nutrinet es nuestro estandarte en la elaboración de programas de nutrición que puede ser útil para este y otros cultivos. Entonces, ustedes con la asignación de un usuario y un password pueden accesar, es gratuito y que puede ser de gran utilidad en el día a día para su manejo y recomendaciones de nutrición. Dicha plataforma, una vez que ustedes han elaborado un programa de nutrición para el cultivo del aguacate les puede dar opciones donde pueden ver los requerimientos del cultivo expresados en la edad de la planta, el tiempo y las cantidades necesarias para aportar. Vale la pena mencionar también aquí que en un momento dado se puede imprimir, se puede extraer a un formato Excel o inclusive se puede editar por hacer algún ajuste en la recomendación de los fertilizantes seleccionados. Por otro lado, también podemos en un momento dado, podemos elegir alguna fuente distinta que sea local de cada región o de cada país donde ustedes se encuentran manejando el cultivo del aguacate, pues es tentativo de uso el cambio de fertilizantes según sean las necesidades de cada uno y esto obviamente la plataforma de nutrientes nos lo permite de tal manera que sea por así que muy dirigida de manera local para cada país. Referente al tema de la nutrición, también nos da la opción de poder revisar la inyección por tanques con la cantidad de fertilizantes que nosotros deseemos agregar para poder tener una nutrición precisa evitando reacciones entre fertilizantes al momento de mezclado. Y así como usted lo puede ver en pantalla, también se puede observar, inclusive se puede cambiar en las diferentes etapas según sea el desarrollo del cultivo. Hoy inicio el cambio para el compañero de Colombia. Bueno, muy buenos días, muchas gracias Gustavo, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente, os vamos a explicar un poco de todos los trabajos que hemos ido desarrollando en Colombia, basados en objetivos, en identificar los componentes en el cultivo de aguacate, en lo cual nosotros nos enfocamos con nuestro portafolio y poder llevar a cabo y mejorar y tener muy buenos rendimientos. Dentro del desarrollo del contenido vamos a hablar un poco de los datos y resultados de los trabajos que venimos desarrollando en el cultivo de aguacate, el manejo de fertilización en forma drench, el desafío que tenemos en Colombia para mejorar los calibres de la fruta para calibres de explotación y vamos a hablar de recomendaciones foliares y sobre un poco sobre el software de Nutrinet que venimos desarrollando para Colombia. Como información general, Colombia tiene un clima tropical donde tenemos dos tipos de estaciones, uno que tiene una época de lluvias y una época de secas, en la cual pues en diferentes zonas del país, dependiendo de los pisos térmicos, pues vamos a tener diferentes precipitaciones en cantidad anuales y derivadas en cada mes. La superficie en Colombia es de 32.000 hectáreas establecidas en Haas. La altitud donde está establecida este cultivo está entre los 2.500 a los 2.600 metros sobre el nivel del mar. Los tipos que tenemos de suelo, pues un suelo con pH bajos, ligeramente ácidos, altamente elixirados por el contenido de arenas, porcentaje de arenas que tenemos altas en estas zonas. Alto contenido de aluminio que limita específicamente la toma y la absorción y el movimiento del fósforo. Para la planta, importantísimo el tema del fósforo, más adelante vamos a tocar el tema del fósforo. Ir a deficiencias que tenemos, tanto en cantidad en el suelo de fósforo, calcio y zinc, que son los más comunes y entre otros elementos menores que también podemos encontrar, como boro y otros. La densidad de la plantación que tenemos en Colombia está entre 205 a 285 árboles por hectárea. Las precipitaciones anuales van entre 1.600 y 3.000 milímetros. Y las cosechas están establecidas en una principal y una secundaria o llamada traviesa. La cosecha, pues nosotros tenemos 11 meses de producción acá. Las cosechas están determinadas a unos picos altos y a unos picos en los cuales ya son secundarios, unos principales y unos secundarios. Estos están dados específicamente a los pisos térmicos donde tenemos la altura sobre el nivel del mar, a la luminosidad que tenemos para la acumulación de materia seca. Podemos tener en áreas de altitud más bajas mayor acumulación de materia seca mucho más rápido. Y en áreas más altas, de pisos térmicos más altos, acumulaciones de materia seca más lentas que nos pueden llevar un mes o dos meses más adicional para la cosecha. Entonces tenemos una principal que va desde enero en pisos térmicos altos, desde enero hasta abril más o menos. Y tenemos un PP o una secundaria que está entre el mes de junio y agosto. Y a su vez, acá estamos empezando el ciclo de otra cosecha principal donde podemos tener los pisos térmicos más bajos y estamos estableciendo otra cosecha en estos meses de septiembre a diciembre específicamente. Los métodos de fertilización que tenemos actualmente en Colombia, principalmente todos estos cultivos están sin sistemas de riego. Hay pocas áreas que ya se están enfrentando sistemas de fertilizaje dado a las precipitaciones que tenemos. Los fertilizantes granulados son los que más se utilizan, ¿cierto? Pero estos tienen, dadas las condiciones de química y física del suelo, una eficiencia muy baja. Principalmente se pierden, hablando del tema de fósforo, por la fijación con el aluminio. Y hablando del nitrógeno y del potasio, que podemos tener un lavado y liquidación. Específicamente, la topografía de las áreas donde tenemos nosotros los cultivos o los plantillos, pues estos están dados en pendientes y podemos tener una situación de lavado de los fertilizantes por lavado por gravedad del agua de las precipitaciones. En Jaifa, Colombia, estamos recomendando las aplicaciones de Endres y en las cuales hemos tenido muy buenos resultados. También se recomienda el uso de multicote agri, los fertilizantes de liberación controlada, para una máxima eficiencia, dadas las características físicas y químicas que tenemos en nuestro suelo. Entonces, consideramos y estamos ya comenzando a hacer un desarrollo, unos trabajos muy interesantes en el tema de liberación controlada, donde ahorita vamos a explicar un poco qué ventajas tenemos sobre estos. Digamos que, frente a la fertilización Drench, digamos que tenemos unas ventajas, que la primera es que nos permite una solubilidad de los fertilizantes, nos permite una nutrición localizada de alto impacto, donde tenemos el área de influencia radicular o la activación radicular, es adecuada para zonas de difícil acceso, bajo costo de implementación, aporte conforme al requerimiento, y reduce pérdidas, y es igual a ganar eficiencia. Digamos que hemos caracterizado la aplicación en Drench como una aplicación dirigida y eficiente, que ya viene solubilizada, y que la planta, como toma los nutrientes, los iones, pero no los evitamos de que los tenga que masticar, hablándolo en pocas palabras, y es más fácil y eficiente que nosotros podamos aplicar de manera drenchada o líquida al suelo. Digamos que hay como ejemplo de los diferentes programas de aplicación que tenemos en Drench, pues lo que nosotros establecemos es de los diferentes meses, cada elemento en óxido ya, la cantidad de kilogramos por hectárea que requiere cada uno, esto al final nos determina unos kilogramos por hectárea del elemento como tal, hablando aquí de la importancia que tenemos sobre el nitrógeno, sobre la característica importante que tiene el nitrógeno en la afectación del rendimiento positivamente, y a su vez en el tema de potasio, este nitrógeno y este potasio, específicamente el potasio va muy relacionado a poder mejorar los calibres del fruto. Hacemos un énfasis muy fuerte en el tema del calcio, y vamos ajustando estos componentes, teniendo en cuenta los diferentes análisis de suelo, o análisis de tejido que podemos tener en los diferentes cultivos. Y esto pasado a producto como tal, pues ya generamos un programa de Haifa, donde aplicamos multi-NPK, que es un nitrato de potasio, Haifa-MA, que es fosfato monamónico, un Haifa-N-Cal, que es un nitrato de calcio puro, no tiene ninguna adición de menores, es un nitrato de calcio puro, y un sulfato de magnesio entre nuestro programa, y nos establece unos kilogramos por hectárea, en los cuales nosotros realizamos, ya sea semanal o quincenal, como esté determinado el programa. Esta dosis, pues la estamos estableciendo en tanques de mil litros, y dependiendo la edad del árbol, en este ejemplo, pues estamos utilizando cuatro litros por árbol, o dependiendo la edad del árbol, o es más litros o menos litros. A menor de edad del árbol, menos litros, a mayor de edad, más litros por árbol de la solución. ¿Qué hemos obtenido de estos trabajos que hemos realizado con fertilizaciones vía drenge? Hemos hecho un comparativo con la fertilización tradicional, granulada, que se hace, frente a la fertilización en drenge que venimos haciendo, y el objetivo marcado dentro de la respuesta es tener frutos de mayor calibre. Al tener frutos de mayor calibre, de exportación, que nos exige el mercado, pues esto nos hace que la fertilización granulada, el rendimiento fue de 10 toneladas por hectárea, y la fertilización en drenge son solubles fue de 12 toneladas por hectárea. Esto quiere decir que tuvimos un aumento del 20% del rendimiento, únicamente mejorando los calibres, el tamaño y el peso del fruto. Entonces, digamos que esto es importante, porque el mercado tiene los requerimientos de fruta, y a esto es que tenemos que comenzar nosotros a trabajar y hemos apuntado dentro de los planes de manejo nutricionales con Haifa. Hay un trabajo muy importante que se ha desarrollado en el Centro de Investigación Vulcani, en Israel, donde se ha trabajado la aplicación de multicam, nitrato de potasio, frente al objetivo de aumento del tamaño del fruto. Digamos que se hizo un trabajo en una variedad Haas, el objetivo del trabajo que se desarrolló, eso incrementar el tamaño de los frutos para mejorar su precio principalmente con aquellas variedades de frutos pequeños. El tratamiento que se realizó fue la mezcla de multicam al 2% más al 0.8% de paclobutrasol más el 3% de Haifa-NK, que es nitrato de calcio, en un volumen de agua de 1.000 litros por hectárea en la etapa de fluración. Los beneficios de este tratamiento, pues fue un mayor rendimiento, daba que se mejoró el tamaño de la fruta y mayores ingresos directamente relacionados con fruta exportable para el mercado y se pudo vender mucho más. Entonces aquí tenemos, digamos que la fruta grande fue, pues tuvo mayor formación de frutos frente a la aplicación de nitrato de potasio. Digamos que en Colombia venimos trabajando algunos esquemas de recomendación de nutrición foliar basados en diferentes productos como los Polifid, que son compuestos de NPK más menores y cada uno está establecido, por ejemplo, el Polifid 133613, haciéndole refuerzo a los niveles de fósforo en la floración y en el amargo, el cuaja del fruto. El 101043 está establecido al llenado, el aumento del tamaño de la fruta, pues ya hacemos un refuerzo, hay un refuerzo en los niveles de potasio. Lo importante de esto es que la propiedad de estos productos de Haifa en su gran mayoría entre los productos está establecido a que viene una fuente nítrica, nitrato de potasio y esto nos ayuda a que el movimiento del potasio y el nitróleo no sea mucho más rápido dentro de la planta y nos ayuda, como nos ha explicado ahora el compañero Gustavo, en los problemas de acumulaciones de cloro, de cloruro en el área foliar que se ven por la aplicación de cloruro de potasio, pues nos ayuda a precipitar el nitrato, nos ayuda a precipitar ese cloruro y pues dándole cavidad y espacio al potasio. Hacemos aplicaciones constantes de Haifa N-Cal-GG, que es el nitrato de calcio para mejorar estructura, calidad de fruta, de poscosecha y aplicaciones de Haifa Prote, que es el fosfito de potasio que tenemos, que adicional nos aporta una muy buena cantidad de fosfito de potasio para crear, estar creando fitoalexinas constantemente y un número mayor de fitoalexinas, pero adicionalmente nos hace un aporte interesante de potasio. Dentro del programa de Nutri-NED para aguacate, pues hemos establecido varios programas, importante dentro del programa es explicar de que es libre, lo puede usar cualquier persona de cualquier nivel académico que podamos tener, es tener información de nuestro huerto, nuestro cultivo, nuestra plantación, tener información de nuestro sistema de fertirriego, eso está establecido específicamente para establecer fertilizaciones por medio de fertirriego, y tener ese tipo de información, hay diferentes programas, hay diferentes necesidades de los cultivos, requerimientos nutricionales de los cultivos de todo el mundo donde Jaipa de alguna manera viene desarrollando todos los programas nutricionales y podemos en una primera etapa una encuesta donde nos va a pedir un tipo de información, dónde está ubicada nuestra parcela o nuestra finca, el lugar, el tipo de fertirriego, los planes, los requerimientos y a su vez nos va a establecer un programa de requerimientos nutricionales por cada etapa fisiológica del cultivo, entonces nos habla de la floración, del tamaño del fruto cuando está en canica, cuando está un poco más grande, cuando ya estamos tres cuartos la fruta y nos va estableciendo cada una de las unidades en óxido o elemental como lo quieran establecer, ahí nos da las fricciones que cuánto es la cantidad de cada uno de los nutrientes para nosotros colocar en ese momento la etapa fenológica. No hay una receta mágica en los cultivos, cada zona se comporta diferente, cada zona tiene diferentes condiciones físicas, químicas y climáticas y tenemos que irnos ajustando, lo que la propiedad que nos da este NutriNet es que pudimos ir ajustando a medida de que vamos viendo los resultados en campo, pudimos ir ajustando a medida del programa que tengamos. Después nos da una necesidad de nutrientes por el ciclo de cultivo, nos da una cantidad y después nos establece el tipo, nos da una recomendación de los fertilizantes que podemos tener dentro del plan de manejo nutricional. Aquí pues nos establece el nitrato de potasio, el multi-NPK, el NNK, para esta etapa, cierto que debe ser ya después de cuajado, ya cuando la fruta está tipo canica, pues ya le damos un refuerzo a mejorar los calibres de la fruta para que haya estableciendo su llenado adecuado. Y pues ya nos determina la cantidad precisa de fertilizantes, como decía el compañero Gustavo ahora, pues podemos tener dos tanques mínimo o tres tanques, la recomendación nuestra es tener dos tanques para tener dos soluciones madres compatibles que no vamos a tener problemas de precipitados por inestabilidad de la solución y podamos tener una muy adecuada fertilización y que todos los nutrientes como tal funcionen adecuadamente. Importante aquí resaltar la calidad de la solubilidad de las materias primas y puras que tienen los productos de Haifa frente a este tipo de soluciones y la estabilidad en la mezcla. Es muy importante también tener referente que en parte de tener dos tanques es tener muy buenas materias primas, muy buenos productos para poder establecer una muy buena solución de fertilizantes. Dentro del manejo de liberación controlada nosotros venimos desarrollando en diferentes áreas diferentes cultivos teniendo en cuenta lo que veníamos hablando ahora de las partes físicas y químicas del suelo venimos dando la importancia a este tipo de tecnologías venimos aplicando multicote agri el póstor de multicote agri MAP venimos aplicando en algunos cultivos teniendo en cuenta la ineficiencia del fósforo y la poca cantidad que tenemos de fósforo venimos aplicando multicote MAP un kilo de producto al año en dos aplicaciones de 500 gramos la longevidad del multicote en liberaciones de cuatro meses es importante tener en cuenta que la liberación de los multicote agri se ha dado a la temperatura del suelo específicamente entonces teniendo en cuenta nosotros las mediciones que hacemos de temperatura de suelo constante en las diferentes zonas vamos determinando una temperatura promedio y esta nos determina qué tipo de longevidad del multicote tenemos que utilizar en este caso aquí donde vemos la foto la imagen estamos aplicando multicote MAP de cuatro meses que nos está dando aproximadamente a la temperatura del suelo que está más o menos en promedio 16 grados nos está dando más o menos unos seis meses de liberación del producto entonces tenemos dos aplicaciones al año de fósforo tenemos mucha disponibilidad porque el fósforo no se une a la arcilla no se fija al aluminio queda totalmente libre y tenemos una liberación una eficiencia mayor del fósforo que es clave importante dentro del desarrollo radicular del cultivo de aguacate en este caso en este tipo de suelos se hace la incorporación se tapa y ya comienza el proceso de liberación más o menos entre lo que hemos establecido es que es siete diez días ya está liberando el fósforo ya está hidratado el grano lo está liberando y lo vamos a tener durante seis meses los jaifa tiene un portafolio amplio de de unas consideraciones técnicas muy importante de calidad de pureza de producto de solubilidad es importante que los productos de jaifa tienen muy bajos contenidos de sodio muy bajos contenidos de cloro algunos no tienen ni sodio ni cloro y eso es muy importante en este tipo de cultivo cuando son muy susceptibles al aumento de sodicidad o de cloruros tanto en el suelo como en el área foliar es muy importante resaltar un diferencial importante de jaifa al tener en cuenta en la aplicación del cultivo de aguacate es importante también resaltar en la aplicación de multicote agrimap una de las características muy importantes es el dado a que este producto no tiene metales pesados específicamente del cadmio hoy en día las limitantes o los rangos de requerimiento de cadmio en frutas están muy bajos han reducido considerablemente los comercializadores o los que compran la fruta entonces este producto dentro de su análisis físico y químico especialmente de químico pues no salió con trazas de cadmio y esto nos ha dado a que el producto está tomando mucha fuerza en las aplicaciones porque toda la gran mayoría de los productos fosfatados tienen aportes de cadmio interesantes o importantes dentro del fruto y esto pues está siendo una limitante entonces este producto no nos da ese aporte de cadmio no tenemos ese problema que nos vaya a establecer cadmio en la fruta o trazabilidad dentro de las soluciones que tiene Haifa soluciones pioneras pues tenemos diferentes productos para la nutrición para el sistema de fertilriego nutrición para nutrición foliar aplicaciones foliares para liberación controlada muy importante este aspecto en la liberación de controlada en tipos de suelos que tienen contenidos de arenas altas por ejemplo en Colombia en las suelas donde están aguacateros en Perú aplicaciones al suelo dirigidas granuladas y la nueva línea de biestimulantes que vamos a más adelante a conocer algunos dentro de la dentro de la rama de nitrato de potasio en Multicap pues tenemos nitrato de potasio puro nitrato de potasio con fósforo nitrato de potasio con zinc nitrato de potasio con azufre y nitratos de potasio de reacción ácida tanto para soluciones como para el tipo de suelo que podamos tener de reacción alcalina de pH alcalino este tipo de producto nos funciona muy bien para el tema de pH en el suelo entonces tenemos diferentes gamas de nitrato de potasio que es nuestro producto de estrellas principalmente importante para el tema del tamaño y calibre de fruto es importante la aplicación de nitrato de potasio tenemos fertilizantes solubles fósforos monopotásicos nitratos de magnesio sulfato de magnesio sulfato de potasio nitrato de calcio puro solo es nitrato de calcio ácidos fosfóricos y los polifiques son fórmulas NPK más menores Haifa Protex que es un fertilizante de fósforo potasio sintético sistémico importante para el tema de control de fitoptera y aparte nos hace un aporte importante de potasio la gama de Haifa Micro que son micronutrientes quelatados tenemos Haifa Micro Combi que son todos los elementos menores tenemos de zinc tenemos de hierro de EDHA tenemos hierro de EDTA tenemos Haifa Micro Combi de EDTA y tenemos Haifa Micro Solubles de manganeso y de cobre y este elemento de todos los elementos menores o sea que vamos teniendo cumpliendo tanto NPK como calcio magnesio y vamos cumpliendo con un tema de elementos menores muy importante dentro del desarrollo del cultivo dentro del manejo de de Haifa Bonus Haifa Bonus es un un fertilizante de potasio ¿cierto? nitrato de potasio específicamente para la aplicación foliar lo importante de Haifa Bonus es que tiene una condición de coayudante que nos hace de que el producto no solamente quede en el área foliar sino que haya una penetración y haya una funcionalidad dentro de la dentro del cultivo ¿sí? dentro de la aplicación foliar es muy importante por ejemplo para cultivos que siempre haya esa 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 entrada del producto solamente a veces aplicamos el producto foliar y no nos y no caemos o no tenemos en cuenta si el producto fue funcional internamente dentro de la planta entonces es importante esta gama de Haifa Bonus donde tenemos nitrato de potasio y donde tenemos algunos polifides con la tecnología Bonus y otros productos para aplicación foliar como el MKP Haifa Map Haifa Mac y el fosfito de potasio y los elementos menores es importante tener en cuenta que los productos vienen para modalidad fertilizante pero algunos productos podemos utilizarlo vía foliar también entonces Haifa 1 es una fórmula foliar de alto potasio que tiene un coayudante que hace que se adhiera a la hoja y adicionalmente hay una adhesión entre a la hoja y haya una funcionalidad una eficiencia del producto muy importante para cultivos donde requieren estimulación o para la estimulación floral en cultivos es importante este tipo de productos tenemos una gama de granulados NPK fertilizantes que llaman los Haifa Turbo Cup que contienen potasio magnesio y azufre cuidadosamente equilibrados es una fuente de potasio de alta calidad basada en multica nitrato de potasio de Haifa contiene un equilibrio óptimo entre amón y nitrato enriquecido con hierro y zinc y bajo en sodio y cloruro esta determinante bajo en sodio y cloruro esa es la determinante la característica más especial de los productos de Haifa del multivocote agri un poco del tema de liberación controlada con esto pues tenemos diferentes ventajas por ejemplo podemos hacer menos aplicaciones al año o una aplicación por año máxima eficiencia de los nutrientes que estamos colocando dentro del multicote ya sea nitrógeno o fósforo o potasio o fórmulas que ya tenemos establecidas como Haifa y la fertilización es independiente del sistema de riego ya lo he explicado anteriormente que es dada la temperatura de suelo la fórmula de especial de descoligración controlada tenemos multicote agri con SIM tenemos un 2778 menores más SIM de 12 meses de longevidad y tenemos un multicote agri 19224 más SIM y más menores para huertos de producción y el 2778 es para huertos jóvenes de cultivo establecidos la nueva el nuevo portafolio de Haifa algo más adicional que nos hace mucho más interesante para hacer el manejo adecuado de nuestro cultivo nutricionalmente es la nueva Haifa ST tenemos Haifa ST y nuevos biostimulantes en base de humus vigor booster vital energy y tenemos de todo basados en aminoácidos y algunas fitohormonas que podemos tener es importante antes de llegar a casa que Haifa no ofrece una gama amplia de productos para huertos de aguacate para cultivos de aguacate productos adecuados para varios métodos de aplicación tanto drench tanto foliares tanto granulados como liberación controlada tanto granulados como de alta solubilidad en base de nitrato de potasio productos de alta calidad con bajo contenido de sodio y cloro importantísimos tener en cuenta de eso muy importante la línea Haifa es la referencia aparte de su solubilidad su calidad de sus materias primas es que los productos no tienen contenido tienen muy bajos contenidos de sodio y cloro y eso nos hace un plus adicional y ahora con el tema de liberación de multicote multicote agrí de fósforo que no tiene el cadmio pues hace mucho más importante para este tipo de cultivo y pues tenemos una experiencia muy amplia de muchos profesionales y una presencia a nivel global en varias partes del mundo pues por mi lado muchas gracias espero poder haber aportado algo a su conocimiento les agradezco mucho y quedamos pendientes muchas gracias a todos muchas gracias Andrés muchas gracias Gustavo solamente aquí podemos ver en la página web de Haifa www.haifa-medio group.com en donde pueden entrar y encontrar también la presentación de este webinar sobre el cultivo de agrocrata y mucha mucha información más aquí he apuntado algunas preguntas y estoy preguntando una pregunta no qué opinan sobre análisis de suelo porque no han mencionado tanto el asunto de análisis de suelo en esta presentación bueno quisiera responder esta pregunta en el caso particular del aguacate definitivamente por la diversidad que hay de zonas o de geografía para el cultivo mencionábamos que hay alturas sobre los 1600 o inclusive en Israel que son hasta inclusive bajo el nivel del mar entonces es más recomendable tomar un análisis o un muestreo de savia o de materia seca en la hoja del cultivo y eso nos puede dar un poquito más de asertividad en el diagnóstico y las recomendaciones entonces definitivamente consideramos que pudiera ser más adecuado el tomar una muestra vegetativa porque pues en el suelo hay mucha variabilidad entonces creo que sería esa la razón ok gracias sobre el Nutrinet aquí preguntan si el Nutrinet está dando recomendaciones completas y si está tomando en cuenta también los análisis del agua si el Nutrinet da recomendaciones completas y adicionalmente podemos establecer dentro del Nutrinet colocar información de análisis de agua análisis de suelo en este caso análisis de agua y podemos tener una variabilidad y un ajuste frente a la recomendación nutricional que tengamos dentro de nuestro cultivo pero si aplica ok gracias sobre la aplicación Drench que la usan en ambos en Colombia y en México en donde ustedes recomiendan repetir y en qué lugar precisamente en el área del árbol aplicar el Drench digamos digamos que la mejor área es donde está la mayor activación radicular ya tenemos ahí raíces desarrolladas y pues ahí ya están dadas las diferentes las aplicaciones o fertilizaciones anteriores entonces siempre hay una activación constante del sistema radicular entonces podemos ahí donde estuvimos aplicando por última vez en ese mismo área del árbol ok gracias el volumen la receta foliar que ambos tienen en México en la presentación y creo que también en Colombia el volumen foliar por hectárea qué volumen de agua estamos hablando más o menos en Colombia o en México en Colombia estamos hablando entre mil quinientos a dos mil litros por hectárea dependiendo del tamaño del árbol ingeniero Gustavo en México ok en Israel son árboles más pequeños y más o menos por eso el volumen de agua por un árbol es alrededor de por hectárea son entre ochocientos litros a mil litros por una hectárea ¿cómo se puede determinar en el caso de multicote el porcentaje de recubrimiento y la fórmula de cote FLC para la huerta? pues Haifa tiene un vasto y alto conocimiento y digamos que sabe de alguna manera establecer o preparar las diferentes fórmulas exactas para las diferentes etapas fenológicas del cultivo y teniendo en cuenta también las características físicas y químicas del suelo y los porcentajes de recubrimiento y longevidad están dados a esa experiencia y a esa longevidad que tenemos dentro de la línea de CRF de liberación controlada y también teniendo en cuenta lo que hacen nuestros agrónomos en campo de la medición de temperatura pero Haifa tiene una experiencia de ingeniero considero que muy amplia y muy vasta en el tema del conocimiento para preparar esas fórmulas Ok muchas gracias Joshua quiere por favor cerrar la sesión por favor Thank you everybody it was very interesting very informative I wish to say goodbye and thank you for all especially Gustavo and Andrés and see you again in our next webinars Bye bye gracias bye bye gracias a todos gracias Andrés gracias Gustavo gracias gracias